Bienvenidos a este número 6, entrada sobre cápsulas homiléticas que no lo he hecho por bastante tiempo, pero ahora le quiero traer junto con la pizarra ahora cuatro términos que quiero enseñarles o quiero mencionarles para aquellos que quieren ser buenos predicadores. La predicación como otro oficio, es un oficio, es una vocación, tiene su propio vocabulario que expresa lo que intenta lograr y que es la comunicación clara de su mensaje, siendo el sujeto y tema Jesús de Nazaret. Como yo lo he venido remachando siempre y mucha gente quizás lo toma como crítica, pero el tema de las escrituras según Juan, según Jesús mismo después de la resurrección, dice que todas las escrituras hablan de él y dice que desde la ley hasta los salmos y los escritos, que es como se divide la Biblia hebrea, les abrió los ojos el Señor en el camino de Amagús a los dos discípulos para que entendieran de que toda la Biblia habla de él. Por eso es que yo una y otra vez digo de que no podemos venir al púlpito y predicar acerca de nuestra experiencia, de nuestras vacaciones o nuestra experiencia cuando era niño, esas ilustraciones pueden ayudar a la prédica, pero el tema principal es Jesús. Y fijémonos bien qué es lo que más toma el tiempo, si vamos a hablar de la Biblia o más de nuestra vacación. Yo no estoy diciendo que las vacaciones no podemos hablar de ellas, no estoy diciendo que podemos dar un testimonio de nuestra vida anterior, antes de Cristo, pero si eso va a ser el 60, 70, 80% de nuestra prédica y el 20% solo ponemos a Cristo al final, en realidad no hemos predicado una prédica cristiana, simplemente hemos dado una charla. En esta entrada veremos cuatro palabras que son fundamentales para los predicadores del Evangelio. Exégesis, Aisegesis, Hermenéutica y Homilética. Así que vamos a empezar aquí, hay cuatro términos y el primer término lo vamos a poner aquí, exégesis. ¿Y qué es la exégesis? La vez pasada yo puse un video explicando qué es lo que hacemos con la exégesis. Y la exégesis, y mostré cómo se hace la exégesis, pero lo voy a definir aquí. La exégesis se define como la ciencia de investigar el texto en su contexto histórico-gramático. Esto implica saber algo sobre el autor, como un ejemplo Pablo, y sus recipientes, por ejemplo Corintios. También tiene en cuenta el trasfondo cultural y socioeconómico del pasaje. Finalmente, toma en serio la gramática del texto, haciendo un estudio concienzudo del texto, entendiendo las palabras dentro de su contexto de la carta y su uso en la época. La exégesis es primordial para cualquier estudio de la Biblia y también para la predicación. La exégesis no puede ser reemplazada por la aiségesis, que este es el otro término. Y no lo voy a poner a la par, sino que lo voy a poner acá. Este es el otro término que quiero que aprendamos. Ek, la palabra ek, viene del éxodo, viene del griego, exégesis, viene afuera de, de ejésis. Y ai, que quiere decir adentro, quiere decir que va adentro de la exégesis. O sea, que esto, estamos sacando lo que dice el texto, aquí estamos poniendo algo que el texto no dice. Estas dos cosas son contrarias, son contrarias. Aquí esto, como dice, equivalente y le ponen así, ¿verdad? No equivalen. ¿Por qué? Porque muchos predicadores ocupan la aiségesis. No explican lo que el texto dice, más bien incorporan algo que el texto no ha dicho. Y yo puedo dar un ejemplo, voy a decir, esto es todo lo contrario del exégesis. Un ejemplo es Romanos 1.16, donde poder, donde poder es la palabra dinamis. A veces se depende, dinamis, lo voy a poner así, para que entiendan, lo estaba poniendo en griego, después, mejor lo pongo en español. Dunamis, esto es una N, una Nú. Dunamis, y dunamis quiere decir poder. Pero de dunamis tenemos la palabra, tenemos la palabra dinamita. Dinamita. Dinamita, viene la palabra dunamis. Y mucha gente dice que en hebreo, en hebreos, en Romanos 1.16, dice, el poder de Dios, es el poder de Dios, que la palabra, que el evangelio es el poder, la dinamita de Dios, y por eso es poderosa la palabra de Dios. Pero, esto es lo que estamos hablando así, que la exégesis es entender el pasaje dentro de su contexto. Y en el siglo primero que Romano fue escrito, Romanos 1.16, pongámoslo aquí, Romanos 1.16, en el primer siglo que fue escrito, Romanos 1.16, la palabra dinamita no existía. Como tampoco la dinamita, las barritas de explosivos que se hicieron, y le voy a decir cuándo se hizo. La dinamita fue inventada en el año 1817 por Alfred Nobel, quien fue el que ahora se da el premio Nobel de la ciencia. Él fue el que comenzó eso. Eso es lo que pasa, no había dinamita que explotaba en el primer siglo. No había nada de eso. Pero muchos predicadores al ver la palabra dunamis, o dinamita, ¡Wow! Entonces la palabra Dios es como la dinamita, como algo explota. Algo que me acuerdo yo, que cuando Jesús le dijo a las personas, ustedes me siguen porque les doy hartar, esto sí lo voy a escribir en griego, hartos, la palabra para pan es hartos. Y de ahí viene la palabra hartarse, en español. Entonces este predicador, me acuerdo cuando yo tenía 15 años, predicó. Jesús dice de que ustedes me siguen porque yo los doy de hartar. ¿Cómo se llama? En Juan lo dice eso, cuando lo querían hacer rey. Pero la palabra hartos es pan. Así se usaba la palabra pan. Ustedes me siguen porque les doy pan, así dicen las buenas traducciones. Porque les doy pan, porque se entiende la palabra, por eso necesitamos la exégesis. ¿Cómo se ocupaba la palabra hartos en el primer siglo? ¿Y cómo se ocupaba la palabra dunamis en el primer siglo? Esa es la exégesis. La exégesis es que, no, yo no estudio nada de lo que se ha hablado en el primer siglo. Simplemente salto y doy mis ideas preconcebidas del texto y las incorporo. Y por lo tanto, yo doy un significado que no tiene nada que ver con esto. Como hemos visto en la serie de los mitos evangélicos, que llevamos ya dos, cómo es que el cuerpo de muerte se ha interpretado como, bueno, pues tiene que ver el video porque es algo largo. Pero lo otro también acerca de la oveja, cuando la oveja se exporta mal y quebran la pata. Una vez más, la exégesis de ese pasaje en Lucas y en Juan no dice nada. El texto no dice acerca de quebrar patas. El antiguo estamento tampoco dice acerca de quebrar patas. Y les di así como les di de dónde vino el dicho o el concepto de quebrar patitas de las ovejas. Les acabo de decir de dónde viene lo de dunamis también, de que fue cuando en 1867 que Alfred Nobel fue el que inventó la dinamita. Y de ahí muchos predicadores con buena intención. No estoy diciendo que son malintencionados, pero están incorporando definiciones que los escritores bíblicos nunca tuvieron en mente. Jesús nunca pensó en quebrar la pata a nadie. Suena algo pastoral como lo han hecho ahora, pero eso no es así. Hay muchos predicadores que usan este método. Por otro lado, yo es prácticamente para mí no tener respeto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara y nos manda a hacer exégesis. Hay un libro que yo lo tengo por aquí, detrás de la cámara, que se llama Exégesis en la Era Apostólica. Era diferente el exégesis en la Era Apostólica. Ellos estaban viendo más que todo que estaban cumpliendo las profecías. Así que era una forma diferente de exégesis a la que nosotros usamos el día de hoy. Así que exégesis es tratar de comprender el texto bajo su contexto cultural, bajo su contexto económico, imperial. Por ejemplo, esta semana alguien me hizo un comentario acerca de cómo yo uso Romanos 13, que dice que toda autoridad es puesta por Dios y por lo tanto tenemos que orar solo por ellas. Y es cierto, eso es lo que dice Pablo, lo dice también de vuelta en 1 Timoteo capítulo 2. Pero, pero, si usted lee Filipenses, cuando Pablo dice, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Se han encontrado cosas en Filipos y tanto en Filipos, que recordemos que era una ciudad militar, de ex militares que estaban ahí, ya estaban en retiro. Y también en Roma, que dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que César Augusto es el Señor o César de ese tiempo. Esa es parte de la exégesis. Sí, Pablo escribió eso, que uno tiene que darle honor a las autoridades, pero también el mismo Pedro dijo también en capítulo 5 de Hechos, de que tenemos que hacerle caso a Dios sobre los hombres. O sea, que existe esa supuesta contradicción, o mejor dicho, esa paradoja adentro de las Escrituras que dice de que nosotros tenemos que tanto sujetarnos a nuestros gobernadores, pero también tenemos que ser primeramente fieles a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Exégesis. Solo si leemos toda la Biblia y no solamente agarramos pedacitos, pedacitos. Y yo no quise seguir haciendo mi comentario, pero mi comentario es, ¿el libro de Apocalipsis por qué está escrito en la literatura apocalíptica? Que vamos a ver ahorita, la voy a explicar un poco. Porque es un libro contra el imperio, cuando dice de que la bestia es muerta y que se levantaron otras cosas. Todo eso es lenguaje apocalíptico que le está diciendo que Roma va a caer. Cuando dice Babilonia va a caer, porque es bien tremendo esto, mis hermanos, y quiero hacer este punto. Cuando dice la Biblia que Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis, si no me equivoco, que va a caer Babilonia, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a caer el imperio por el cual Pablo escribió en Romanos 13 de que es una autoridad puesta por Dios. Totalmente paradójico y totalmente cosa que entra a la ética cristiana, pero si no entendemos el contexto, vamos a agarrar solo un contexto y vamos a decir, tenemos que hacerle caso a todas las autoridades. Ajá, ok, entonces si los nazis, por eso fue el problema de la mayoría de la iglesia cristiana en Alemania, tanto católicos como protestantes, que ellos creían eso y le hicieron caso y siguieron a Hitler. Es algo ético, ahí yo aquí le voy a decir, aquí no sé si se lo puede ver aquí, eso ya es otra cosa, es otra rama de la teología, la ética, bueno no la teología, sino que esa es la ética, y es parte también de la, pero la ética viene más a lo que genera la exégesis. La exégesis nos va a llevar a la hermenéutica, o sea, aquí me hace falta algo, ya mi hija yo veo que ya me agarró algo y ya me hace falta un, el rojo, ah no, aquí está, ya me entiendo la culpa a mi hija, o sea que exégesis y la exégesis, la exégesis no se tiene que hacer, la exégesis es un error que muchos lo hacen, pero supongamos que tenemos una buena hermenéutica, entonces el próximo paso para crear un salmón o para crear un estudio es la hermenéutica, y qué es la hermenéutica, la hermenéutica es de germes, ¿se acuerdan ustedes, si ustedes se acuerdan de su literatura griega cuando hizo el bachillerato o la secundaria allá en su país? Germes era el que llevaba el mensaje de los dioses a otra gente o a otros dioses, o sea que la hermenéutica en sí definida como, es lo que se dice de que, es lo que usualmente, el que dice saber hermenéutica, pero no exégesis, es como tener un auto sin ruedas, puse aquí, antes de definir eso es lo que quiero decir, es decir, yo, porque ha llegado un hermano en la iglesia, a veces llegan los hermanos, mi hermano yo he leído un libro de hermenéutica, ajá, pero sabe hacer exégesis, ¿y eso qué es? hermano, ese es el primer paso para llegar a la hermenéutica, muchos vienen a mí diciendo que quieren predicar porque han estudiado hermenéutica, les pregunto si han estudiado exégesis y usualmente me dicen que no, aquel que dice saber hermenéutica, pero no exégesis, es como tener un auto sin ruedas, sin exégesis, o sea, sin la comprensión del texto, no puede existir la hermenéutica, y la hermenéutica, ¿por qué digo esto? por ejemplo, ahí el, ¿cómo se llama? está la literatura apocalíptica, apocalíptica, bueno, usted lo puede escribir ahí si me está siguiendo, apocalíptica, está la literatura apocalíptica, eso se le llama, y aquí vamos a entrar ya en palabras ya más o menos, el lenguaje del gremio, por decir así, lectura apocalíptica o es la genre, esa es una palabra francesa que es género, pero usualmente se dice genre, la genre apocalíptica no se va a, no se va a interpretar igual que una, que una, que la, que la genre, y esto sí es, sapiencial, la genre sapiencial, ¿qué quiere decir? la genre de, de la sabiduría, por ejemplo, a un Job, los salmos entran ahí, los prohibios y eclesiastes, yo no voy a interpretar lo mismo, esto como esto, ¿por qué? porque hay, son dos genres, son dos géneros diferentes de interpretación, por lo tanto, la hermenéutica, la definición más precisa que yo puedo darle, es la correcta interpretación de los textos dentro de la Biblia, está la sapiencial, está la apocalíptica, está la histórica, que vienen siendo el, 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 como el libro de Josué, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel, parte de, parte del Pentateuco, está la profética, y veamos que profética, profética y apocalíptica, suenan que van juntas, pero en realidad, en el Antiguo Testamento, el profeta, no hace tantas profecías al futuro, el profeta, el principal, la principal función del profeta es llamar a la gente de nuevo al pacto, eso es lo principal del profeta en el Antiguo Testamento, y sí, hay, 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 hay cosas apocalípticas, por ejemplo, Zacarías, Malaquías, Ezequiel, Isaías y Jeremías, tienen cosas apocalípticas, pero la mayoría de los profetas, siempre están llamando al pueblo a regresar al pacto, así que, estos son diferentes géneros de, 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 de la literatura que encontramos en la Biblia, la hermenótica se centra en la correcta interpretación y aplicación de estos textos a nuestra realidad presente, por ejemplo, hablamos de la caída de, 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 de Babilonia, en, 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 Apocalipsis 18, eso es apocalíptico, apocalíptico quiere decir, es mucho para, y eso es otra serie que quisiera hacer, pero apocalíptico, eh, habla del futuro, pero habla también del presente, por ejemplo, el, Juan le estaba escribiendo desde Patmos a los hermanos del imperio, de las siete iglesias que están en Turquía, y ahí había el, el, la, la adoración al, al emperador, el 666 y todo lo que dice que no puede ni comprar ni vender, que esas son otras cosas bien, bien interesantes de ver, y dice acerca de la caída de Babilonia, Babilonia no existía en esos tiempos, pero que, se le aplica el nombre Babilonia a, al imperio romano, y le dice, y se dice que va a caer, cayó, sí, pero que es lo que nos tiene que decir el día de hoy, ese, ese pasaje, no es algo que ya pasó en el, en el pasado, ya cayó Babilonia, ya cayó el imperio romano, ya, eso ya, 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 ya no, ya, ya no tiene nada que ver con otro, este día, ahora es el, el 8 de, el, el, aquí en Australia, el 8 de noviembre del 2014, se está celebrando la caída del muro de Berlín, y el muro de Berlín era, 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 el, la, era lo que dividía a Europa, tanto oeste como occidente, y mucha gente esperaba que cayera, porque eso, eso representaba el qué, la opresión comunista detrás de ese muro, y mucha gente quería que cayera, entonces, Apocalipsis, Apocalipsis 18, tomó una fuerza dentro de, de las iglesias protestantes y católicas y ortodoxas, que estaban detrás del, 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 de este muro de Berlín, detrás de la, de la, del Iron Wall, de que le decían, de la, de la muralla de hierro del comunismo, y tomó, este, le dio esperanza a los cristianos, por esos cuarenta, desde el cuarenta, desde el cuarenta y ocho, ¿cuál se fue?, o sesenta, que, que estuvo el muro de Berlín hasta, hasta hace veinticinco años, le dio la esperanza de que así como Dios prometió, de que iba a caer Babilonia, así Dios iba a ser fiel, y iba a hacer que caeran los régimes comunistas del, del este, de la, de Europa, eso es la forma de que, que se nos invita a nosotros, a estudiar el, la, la, el, la literatura, la, la literatura apocalíptica, si, si decimos que eso, que eso pasó y que ya nos, y mucha gente ahora está aplicándolo, que, que Roma, allá en Vaticano, quizás, quizás, puede ser, yo, yo no estoy descartando eso, pero, principalmente, es esto lo que le estoy explicando yo, de que, lo que ellos quieren es darle, eh, énfasis, esperanza, a los, a los, a los, a los que están leyendo las cartas, porque va a caer aquello que se opone contra Dios, eh, yo me puedo imaginar, el, los cristianos que viven en Corea del Norte, eh, o los cristianos que viven en China, los cristianos que están allá en, en, en el Medio Oriente, que ahorita usted está viendo cómo están matándolos, Dios promete que Él va a poner todas las cosas en bien al final, a pesar de lo que suframos, y esto cambia toda la, toda la escatología, prácticamente, de muchos, porque, eh, Pablo, cuando habla de, de Apocalíptico, también, en, en, en Primera y Segunda de las Solicencias, en Corintios, eh, y en, en, en los otros pasajes, y en los otros pasajes, donde habla de, de, en Romanos, en Romanos 10, o 14, cuando dice que el, el, el trono de Cristo, el, 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 Bimea de Cristo, y todo eso, el, el, el Bema de Cristo, el, eh, donde el Cristo va a juzgar, todo eso tiene que ver con Apocalíptico, pero bueno, esa es la hermenéutica, la hermenéutica, ahí me tomé más tiempo, pero porque, eh, si la persona no entiende, cómo el trasfondo cultural, y el cultural, político, eh, socioeconómico, étnico, de, del texto, entonces, cuando venga a hacer la hermenéutica, sólo va a querer saltar y decir, ah, eh, Jesús es el buen pastor, por lo tanto, nosotros tenemos que ser buenos pastores, eh, Jesús enseñó obediencia al Padre, entonces, yo también tengo que ser obediente al Padre, que es cierto, pero es la mitad, la, es la mitad de la, de la verdad, primero tenemos que comprender por qué Jesús fue fiel al Padre, ah, porque él tenía que abordar la ley para que nosotros fuéramos salvos, eh, y, etcétera, 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 no, eh, muchos, ah, leen hermenéutica, y saltan, no les importa el pasaje, simplemente leen el texto, y saltan inmediatamente a la aplicación de hoy en día, sin tener en cuenta lo que, la intención original por el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores a escribir lo que escribieron, bueno, finalmente es, el, ah, es la homilética, y la homilética, yo estudié homilética por todo un año, eh, me acuerdo que la homilética uno la tiene que estudiar en el seminario, bueno, en el seminario ya a nivel universitario donde yo estudié, tenemos que estudiarla en el segundo o tercer año, después del segundo o tercer año, ¿por qué? porque el primer año es primero, eh, Historia de la Iglesia, todo un año, Introducción al Nuevo Testamento, todo un año, eh, Introducción al Nuevo Testamento, todo un año, y Griego, y usualmente el segundo año agarramos, agarramos Hebreo también, eh, en el segundo año ya empezamos a ver más teología, ya empezamos a ver más, eh, libros, eh, eh, hacer exégesis de los libros, eh, dentro, eh, como diciendo, los cuatro evangelios, hacemos los cuatro evangelios, y hacemos exégesis de los cuatro evangelios, el segundo, y el segundo semestre hacemos, digamos, las cartas paulinas, y hacemos las cartas paulinas, ya el tercer año ya estamos armados para hacer exégesis y más teología, entonces, y ya empezamos la clase de homilética, y en mi caso se tomó todo un año, hay seminarios que hacen seis meses, depende de cómo le haga el seminario, pero yo prefiero hacerlo entre más, pero ¿qué es la homilética? es lo que tiene que ver con la composición y entrega de un sermón, o de, o también de cualquier, eh, de cualquier discurso, esto se encierra principalmente en el área pastoral, en lo que respecta a los cristianos, para nuestra exposición, acá la homilética se enfatiza en la presentación del sermón, desde las notas escritas por el predicador, hasta la exposición publicada de este sermón, exposición publicada puede ser también escrita, o, o en este caso, como lo que estoy haciendo yo y lo que he hecho muchas veces, eh, hablando en público, o sea que la homilética le enseñan a aplicar la, la disciplina, la exégesis, la disciplina hermenéutica, a cómo exponerlo esto en frente de gente para la edificación, consolación y exhortación de esa gente, más que todo de las ovejas, esto tiene que ver con la voz, la presentación, la congruencia lógica del sermón y la esperada respuesta a la audiencia, porque uno, uno está, uno está creando un sermón y no para que la gente se quede así uno está, cuando uno arma el sermón uno tiene que visualizar qué es lo que quiero ver que el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que lo haga, qué es lo que quiero ver en la gente, si es un sermón evangelístico yo quiero que la gente venga a los pies del Señor, si es un sermón doctrinal, yo quiero que la gente entienda si es un sermón para, para que alguien sea muerto en la creación, es un sermón de consolación yo quiero que la gente se sienta consolada por ello eso es lo que tiene que ver un sermón, yo dije que iba a ser algo de la hermenéutica quizás lo haga después, pero en esta cápsula, que no ha sido cápsula, esta ya es una capsulota hemos visto cómo se llama, cómo es que hay cuatro términos importantes para el predicador y no solamente para el predicador, también para aquel que está dando un estudio en casa también, todo esto, para poder edificar al pueblo de Dios tenemos que tener todo esto La exégesis, ¿qué es la exégesis? La exégesis es el estudio del texto, de la escritura en su contexto histórico, gramático, entendiendo el trasfondo cultural, el trasfondo sociológico eso suena muy difícil hermano, sí, pero hay libros, hay libros, Vida está sacando libros de exposición, de exposición de predicación basado en la nueva versión internacional que es de lo mejor, escriben los mejores comentaristas usted lo va a poder ver aquí en el video, aquí a la par mía, un ejemplo de un libro de ellos escriben los mejores comentaristas evangélicos que tenemos el día de hoy claro, son más que todo para predicar, así que esa es la diferencia de que yo creo que la exégesis que les di el ejemplo es más que todo una exégesis seca hay libros, hay comentarios que son secos totalmente, solo le dan información, 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 información pero nunca llegan ni a la hermenéutica ni a la homilética así que, bueno, nunca llegan, aquí nunca llegan tampoco, que es lo más importante creo yo en un comentario, en la homilética, pero en la homilética por eso es que esta serie de los libros de la nueva versión internacional basados en el texto de la nueva versión internacional están tratando de hacer nunca, jamás haga exégesis nunca suponga y si suponga vaya a revisar si lo que está suponiendo es correcto porque si usted no ha tenido un estudio de seminario o aún de instituto disculpen, pero muchos institutos hacen este error también lo he visto hacer una y otra vez cuando me dicen, yo fui dos años al instituto y cuando los oigo predicar hacen errores de estos no hagamos exégesis exégesis, usted no está predicando la palabra de Dios usted está predicando sus ideas usted está predicando sus suposiciones y la gente que sabe la palabra no llegan a oír sus suposiciones ellos llegan a oír lo que dice la Biblia segundo, tercero la hermenéutica la hermenéutica que es es la correcta interpretación de los diferentes genres o géneros de literatura dentro de la Biblia los géneros no siempre se van a a interpretar lo mismo cuando una persona dice yo interpreto literalmente la Biblia ah, ok entonces usted cree que Jesús le sale una espada de la boca o usted cree que Jesús está relleno de ojos apocalíptico una vez más apocalíptico yo no creo eso yo creo que ahí está tratando de dar a entender algo cuando Juan en su apocalipsis está tratando de representar que Jesús sabe todo y que la palabra de Dios puede, tiene poder eso es lo que está representando si yo leo la palabra de Dios literalmente más que todo en el apocalipsis tengo un error pero si empiezo pero está el otro error y lo quisiera hacer esta historia historia y esto es lo que lo que hacen muchas iglesias que leen la historia por ejemplo la historia de José y en la historia de José ven el rapto que José estuvo siete años que hubieron siete años de las vacas gordas y siete años de las vacas flacas y que José y su familia vivieron dentro del palacio del rey mientras que toda la gente quedó afuera incluyendo sus hermanos entonces ahí ven mucha gente ve ahí un rapto secreto la regla hermenéutica es interpretaron así los escritores del Nuevo Testamento la historia o el relato de José no por lo tanto nosotros no podemos no tenemos la inspiración divina para ellos la tuvieron pero nosotros no para interpretar ese relato así así que mucha gente lee la historia como apocalíptico mucha gente lee apocalíptico como historia no la hermenéutica es saber estudiar cada literatura o genre o género de literatura dentro de la palabra y darle su correcta interpretación y finalmente homilética homilética es prácticamente todo esto todo estudiar todo esto acá hay muchas otras palabras como armar un sermón como ponerlo como hacerlo contemporáneo a los que estamos viviendo el siglo XXI y también como como darlo como predicarlo con clase de voz con la con la sombrinidad yo no voy a predicar un 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 sermón evangelístico o con tono evangelístico en un en un en un sepelio por ejemplo voy a hacer la invitación de aquellos que no conocen al Señor para que para que tomen conciencia de que la vida es corta y que necesitan o la vida es larga y quizás no tuvieron no tuvo la oportunidad de salvarse o en el caso de mi abuela y la abuela de mi esposa de que damos gracias porque ellos tuvieron su fe en Cristo hasta el final y si usted tiene miedo a la muerte pues agárrese de Cristo algo así no va a llegar a hacer un Gigi Ávila por ejemplo a un a un sepelio a un funeral y la gente va a decir bueno ¿qué está pasando? eso es la homilética cómo poder cómo estar predicando y cómo dar la presentación y que tenga lógica la la presentación tiene que ser lógica hay oído predicadores de que de que uno no sabe ni dónde empieza ni dónde termina porque empieza con una cosa termina con otra cosa esto es una esto es es una disciplina de que uno lo tiene que hacer yo no siempre lo he hecho yo de los 21 años yo 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 no nada de esto y detestaba todo esto porque decía que no servía pero ahora veo que si sirve y que tenemos que tener mucho cuidado así que muchas gracias por por oír yo le yo le invito a a a dar este video a compartirlo le invito a que de like al video le invito a que me comente cómo uso la la pizarra la primera vez que lo comentamos así que yo le voy a dar gracias tanto en el blog como en en youtube o como en el facebook que que usted puede ver esto le invito a compartirlo le invito a poner like le invito a darle a poner su comentario y también le invito si esto está usted a colaborar si usted va a louisjoel.com va a ver acerca de en el encabezado y en acerca de va a salir colaborar y y usted puede ahí dar la contribución que usted eh tenga en su corazón para poder pagar el internet para poder pagar la luz para poder eh pagar las cosas que imprimo para seguirle dando esto a usted eh el otro es patreon.com donde eh también eh te puede ir y y hacerse miembro de ahí y estar eh dando dos o cinco dólares al mes para poder pagar todo esto el internet se paga como ustedes saben y yo tengo que estar subiendo estos videos pero para mi es un gusto traerle eh estas cosas para su edificación para que usted lo lleve a su pastor si su pastora estaba diciendo mira yo quiero yo yo quiero eh mejorar mi predica pues aquí está un video que le puedo ayudar eh y usted ha podido ver también los recursos que estoy yo eh promoviendo en español para que usted pueda tener esa disciplina para que usted pueda eh ver dónde dónde puede estudiar usted tanto hermenéutica como milética que Dios le bendiga y hasta la próxima que Dios le bendiga que Dios le bendiga